Hoy aprendí, aprendí a decir perdón, a aceptar mis errores, a escuchar, a decir lo siento sin perder mi esencia, porque comprendí que nadie es perfecto. Entendí que es bueno olvidar para tener paz en el corazón, eso eleva la autoestima y demuestra que soy mejor sin herir los sentimientos de nadie. Aprendí a vivir sin apariencias, a luchar por mis propósitos. Conocí que el mayor atributo es la honestidad y que la humedad cosecha, amigos. El ser humano vive de lo material, se desvela cuando es relegado, no se duele a quien pueda lastimar, tratando de demostrar lo que no es, solo porque halaguen sus triunfos. Acepté que la envidia es un mal de los conformistas, cuestionan el triunfo ajeno e intentan imitarte. Saben que pueden ser derrotados porque perdieron la capacidad del éxito. Entendí y comprendí que el mayor enemigo en nuestra existencia eres tú mismo, cuando desconoces tus valores y permites que otros tomen tus oportunidades. No fijes la mirada a los éxitos que no apuntas, mantén la calma. Admite y entiende que eres imperfecto. No hieras los sentimientos de los demás, ellos también tienen sus objetivos. No preguntes cosas que no debas. Todos tenemos derecho a la intimidad. La imprudencia aleja a las personas y pone en duda tu lealtad. Guarda los secretos que te confían para no caer en la hipocresía. Gracias.